Vamos a tomar 10 gramos de fondant, color piel, vamos a hacer una pelotita y lo vamos a estirar un poco de manera diagonal. Vamos a estirar un total de 3 centímetros y lo que vamos a hacer ahora es poner de esta forma y lo vamos a aplastar un poquito para que nos quede así, que se vea de lado y así de frente. Ahora vamos a tomar esta esteca, marcamos al centro y ahora vamos a sacar la nariz. Suavizamos un poquito las marcas. Marcamos ahora la parte de los ojos y a su vez esto nos va a ayudar a marcar la mejilla. Apretamos un poquito para afinar la nariz y esta parte vamos a hacer este movimiento para afinar un poco el mentón. Y ahora vamos a sacar la boca Primero sacamos el mentón de esta forma y ahora sí vamos a hacer la boquita metemos un poquito con un bisturí y con esta herramienta o alguna similar vamos a sacar el labio superior y con esta marcamos el labio 11 lo pueden dejar así o como en mi caso pueden hacer un poquito abierta para agregar los dientes y hacer una sonrisa para eso tomé una pelotita de fondant blanco muy pequeña la vamos a estirar un poquito vamos a aplicar el pegamento comestible y la vamos a pegar levantamos un poquito las mejillas vamos a terminar de hacer la nariz si la queremos respingar apellizcamos un poquito volvemos a marcar ahora vamos a hacer las narinas y ahora vamos a hacer los ojos el inicio del ojo debe estar donde termina la narina de la nariz a esta misma altura hacemos las dos marcas y dibujamos el ojo ahora con esta herramienta o alguna similar también puede ser esta o con el bisturí vamos a marcar la profundidad del ojo y ahora repetimos lo mismo al otro lado ahora le vamos a hacer dos parpados primero el párpado inferior y luego el párpado superior marcamos un poquito además vamos a marcar un poquito acá la mejilla muy suavemente puede ser con el dedo o también con esta herramienta o alguna similar y ahora hacemos lo mismo al otro lado ahora podemos marcar un poquito la parte de las mejillas de esta forma y por último vamos a pintar los ojos los puede rellenar de fondant en el caso que no tengan este colorante comestible blanco si no tienen no pueden pintar igualmente si se fijan la parte donde va a ir el iris no la pinté de blanco y aquí vamos a poner fondant aplicamos un poco de pegamento comestible acá yo hice dos pelotitas pequeñas de fondant café lo que vamos a hacer con la ayuda de un acopador pequeño lo vamos a poner y ahora y ahora ponemos la otra no sé si se alcanza a distinguir que agregue también las pupilas con dos pedacitos de fondant muy muy pequeños y ahora lo que vamos a hacer es hacer los labios vamos a aplicar pegamento comestible y acá ya tengo listo estiré fondant rosadito un pedazo muy pequeño y lo vamos a poner así nos quedó la boquita puse el labio inferior y superior con pedacitos de fondant y ahora vamos a delinear los ojos acá tengo colorante comestible negro en gel diluido en licor y con un pincel fino vamos a delinear el ojo con mucho cuidado antes antes de hacer las pestañas si se fijan ya delinea el ojo esto es opcional pueden con un matizador sombrear un poco el ojito como si estuviera maquillada o directamente ya pueden seguir haciendo las pestañas ahora vamos a hacer las cejas para eso estiré fondant negro lo más delgadito posible esto tiene un largo de casi un centímetro un poquito menos 0,7 centímetros vamos a aplicar primero el pegamento comestible y la vamos a pegar y la acomodamos y ahora pegamos la otra y por último vamos a ruborizar acá tengo matizador rojo sacamos el exceso y muy suavemente vamos a ruborizar y por último vamos a hacer unos puntitos de luz en los ojos con un pincel fino colorante comestible blanco y así nos quedó el rostro si les cuesta mucho trabajar con 10 gramos de fondant pueden hacerlo de 11 12 o 13 gramos que queda un poquito más grande y es más fácil de trabajar los detalles 18 21 22 21 22 Gracias.